¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz británica Rolls-Royce porque Rolls-Royce camperiza al modelo Bottail con una nevera, una silla y hasta un quitasol. Bueno, como sabemos la automotriz británica personaliza el exclusivo coche Bottail y ofrece lo que podría ser su visión de una camperización, eso sí, de lujo con accesorios únicos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos es el automóvil más costoso del mundo dado que cuesta como precio 23 millones de euros, es el Rolls-Royce Bottail, un one-off que fabricó la marca automotriz británica con piezas exclusivas y únicas. Este modelo es bastante elegante y es un moderno automóvil descapotable que se inspira en el sector náutico, tiene como largos 5,7 metros y su silueta recuerda obviamente a la de un barco y bueno, a su utilizada línea se añaden una serie de accesorios que lo hace mucho más exclusivo. Están ubicadas en la parte posterior de este coche que es el maletero, se abren dos portezuelas forradas con madera y se encuentra una nevera doble y un set de homenaje completo para por ejemplo montar un picnic. Bueno, se incluye una nevera diseñada con forma específica que se adapta al espacio disponible que también posee otros compartimentos con cubierto de plata con el emblema del modelo, grabado así como también platos de porcelana con bordes en acabado platino. Bueno, existe espacio incluso para guardar un quitasol y dos sillas taburete plegadas hechas con tela, aparte de desplegar sobre la saga dos pequeñas bandejas sobre las que colocar las copas. Bueno, como sabemos este modelo debutó en el concurso de Eleganza Villa d'Este en el lago Como de Italia donde esta marca automotriz premium británica mostró la que es su visión de una campeonización lujosa. Tal y como dice Thorsten Müller-Odbos, quien es el director ejecutivo de Rolls-Royce Motorcars, estas son sus palabras. Es un maravilloso privilegio revelar este Rolls-Royce único al mundo por primera vez. Aunque las imágenes han sido ampliamente compartidas, el automóvil en sí no se había visto en público antes. Villa de este concurso de Eleganza es la ocasión perfecta dado que están reunidos los principales medios de comunicación internacionales junto con expertos en automovilismo y aficionados al lujo en las glamorosas orillas del lago Como. En un momento histórico para la marca estamos liderando un movimiento que lleva a la industria del lujo en general a un espacio completamente diferente donde la hiper personalización brinda posibilidades esencialmente ilimitadas. Y con esto me despido. Adiós. Como y fuera. Chao.